Antes de la llegada del proyecto Escola 2.0 para la digitalización de colegios, la institución educativa Astilecu ya había comenzado a implantar y a utilizar las nuevas tecnologías, dotando al centro de la infraestructura necesaria para el uso de las TIC en todas sus aulas. Sin embargo, la progresiva implementación de dicha infraestructura comenzó a suponer un problema, dado que Astilecu debía ofrecer servicio a cada vez más equipos y su sistema no era adecuado. Hace tres años, el colegio Astilecu se vio en la necesidad de adoptar una solución integral, tanto a nivel de Wi-Fi como de infraestructura, para solventar la problemática que planteaban las características físicas de sus cinco edificios, uno de ellos ubicado a dos kilómetros de distancia en una zona donde la cobertura de operadores de telecomunicaciones no es óptima. Bezeroren beharren artean, behar zenada, ikastolaren ekipiamentu guztia internetera konetatxeko beharra, dagozen edificio guztietara, bai irakasle eta ikasleen artean. Segurtasun aldeti, bilatzen zenada, era tecniko baten, segozen akatzu guztiak, era batera bastertxean. Bueno, principalmente, nuestra necesidad de crecimiento, no solo en cuanto al número de usuarios, sino también en cuanto a la diversidad de servicio que queríamos ofrecer. Necesitábamos un servicio estable que garantizase la tolerancia a fallos y que tuviese en cuenta tanto nuestra ubicación geográfica como la construcción de los edificios. La interesante propuesta que HSI hizo a Astilecu daba respuesta a todos los retos que el centro debía afrontar. Gracias a la implantación de la tecnología de Hewlett Packard Enterprise, el colegio ahora cuenta con una infraestructura estable, segura y operativa, dotada de una mayor redundancia y tolerancia a los fallos, así como con una alta escalabilidad, flexibilidad y facilidad de uso que le permite desplegar puntos y conexiones en cualquier zona, incluso formas de acceso a estos puntos. Astilecu nos solicitó un sistema seguro, estable, escalable y que además supusiera una mejora en la infraestructura que ellos tenían en ese momento, además de cubrir las necesidades que pudieran necesitar a futuro. Desde HSI compartimos con ellos nuestra experiencia en este tipo de proyectos y además en nuestros clientes de ámbito educativo, así como el asesoramiento necesario para que ellos pudieran llevar a cabo el proyecto sin ningún tipo de sobresalto. Se ha reforzado la arquitectura de red, dotándole de nueva electrónica con funcionalidad POE para poder dar la electricidad necesaria a los APs y así obviar posibles problemas subyacentes de la falta de electricidad. También se ha creado un doble anillo de unión de fibra óptica entre todos los edificios para evitar posibles caídas del sistema. Y por último, también se han colocado estratégicamente los APs en zonas de forma que cubra tanto alcance de espacio como usuarios y conexiones simultáneas en ciertas zonas. En cuanto a los beneficios, podríamos decir que la facilidad de gestión y la escalabilidad son los principales. Ello se ha traducido en una mayor disponibilidad y movilidad de los usuarios y ello nos ha hecho cambiar en parte la forma de trabajar. Nos ha permitido acceder a la información y a los recursos online y a herramientas online que antes no estaban tan disponibles. Con ello hemos mejorado lo que es la comunicación externa. El equipo de HSI se ha involucrado por completo en este proyecto y ha trabajado conjuntamente con el departamento de TI de Astilecu para implantar la mejor solución de Hewlett Packard Enterprise. El próximo reto que la institución educativa afrontará a lo largo de este año es proporcionar conexión Wi-Fi a los alumnos de bachillerato en todos sus dispositivos. La profesionalidad y el asesoramiento de HSI marcarán las pautas para obtener el resultado esperado. Los elementos diferenciales que nos da Hewlett Packard Enterprise son muchos. Si tuviéramos que elegir alguno de ellos serían la seguridad, la escalabilidad, el soporte que nos da, la profesionalidad y sobre todo la gestión y la facilidad que tenemos en el uso de los dispositivos. La implementación de HSI es un proceso de implementación. El implementación de HSI es un proceso de implementación que nos dañar a la instalación. es laología de la región. En este lado, la educación de los países y la tecnología, la tecnología de la historia, y la tecnología, la práctica, o el quinto de la tecnología, las que nos faltan. Concretando la lógica, en el caso de la economía de la economía en los que se han hecho en los diseños de la economía. Los empleados de la economía y la economía de los que se han hecho en la pandemia, eta gelatetika aparte, konexinio bermatzea.